¡Chao! Bueno, como le prometido es deuda, les tengo una artista que voy a hacerle envidia de muchos hombres porque es una artista hermosísima, Hillary, que nos acompaña hoy. Ella es una barranquillera que nació en Estados Unidos. Es una combinación gigantesca. Un aplauso para ella, por favor. ¡Esa es! Hillary, ¿cómo está? Bienvenida a nuestro programa. Ay, gracias. Muy feliz de estar aquí contigo. Ay, gracias por visitarnos. ¿Hace cuánto estás aquí en Sucre? Ayer. Ayer. Pues, haciendo promoción a Kansas Elejo, hoy en la mañana, ayer estaba en Montería. Y no, como estamos con lo del Mundial y eso, entonces como que estamos calmados, pero bueno. Bueno, tienes ahí la fiebre mundialista a tus demás. Sí, muy brava, rey, tía, porque mañana tengo que estar junto al peso Mundial. Bueno, Hillary, tú estabas hoy lanzando este disco que estamos viendo ahorita, este sencillo que es al mismo ritmo que lo lanzaste con Oscar Price, ¿verdad? Bueno, ¿quién te inspiró para hacer este disco? Bueno, este sencillo comenzó un día que estaba en Valledupar y Valbuena, que es también productor de Silvestre, en ese momento él me dice, Hillary, tengo una canción, en ese momento estaba muy aballenatada, pero me dijo, no te asustes que igualmente la podemos cambiar a pop urbano. En ese momento él me mostró el core y a mí me encantó, yo dije, no, ya tiene que ser mía. Cuando regresé a Barranquilla, ya tenía todo organizado para ir a Valledupar a meter las voces y eso, y un día en esa semana Oscar llegó a mi casa porque él es de la familia, pero pues de corazón ya, no de sangre. Entonces en ese momento Oscar me dice, no, mira, la canción está súper, es súper buena, vamos a hacer algo juntos, y comenzamos a cranear y salió la colaboración con Oscar Price. Es un artista súper, tiene una energía excelente, entonces lo que hicimos fue acoplarnos y hacer esta colaboración juntos. Bueno, y lo grabaron y en San Andrés me contabas ahorita. En San Andrés y Providencia, sí. Duramos una semana rodando el video allá. Bueno, y como el mensaje que ustedes quieren dejar con esta canción del mismo ritmo es como, ¿cuál, Hilary? ¿Con qué querían proyectar en la canción? Bueno, realmente esa canción es como un summer love. De hecho, cuando yo le hablé con mi productor, yo le dije, yo quiero que salga una canción como en julio y pues junio por ahí, que está como una temática de amor de verano, que igualmente no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero vamos a vivir ahora lo que estamos viviendo. En el video reflejamos eso, que somos unos chicos, somos unos protagonistas, y en el momento nosotros nos gustamos. Sí, tenemos como una pequeña relación, pero luego ya nos vamos y ya lo que pasó, pasó. Pero igualmente, lo que hice en la canción es que pasó como un amor veranial, un amor pasajero que igualmente no está... Como de paseo. Ajá, de paseo. O sea, es para dedicar cuando uno tiene un amor de vacaciones, como los que van a surgir en estas vacaciones, ¿no? Sí, ya que no me pasa lo que hice a rasear. Fantasía. Bueno, aquí donde la ve tiene apenas 16 añitos, ¿no? 16 años. O sea, estás terminando el bachiller. Sí, estoy terminando online por San Francisco Javier, que es un colegio que me permite también hacer eso de la música, y me permite también estudiar, claro, porque... Pues yo quería hacer eso desde hace mucho rato, y como yo te comuniqué, yo me lancé el año pasado, pero simplemente porque quería mostrar mi música, pero gracias a Dios se dieron muchas cosas bonitas. Y en ese momento, el colegio no me lo permitía, porque tenía que estar las horas que me decía el colegio presencial, más sin embargo me salí, o este año, porque ya tengo un equipo de trabajo, ya lo tengo bien estructurado, y pues este colegio me brinda el espacio para hacerlo. Bueno, qué bueno, pero yo quiero que tú invites a tus seguidores a que veamos este nuevo sencillo, y también que te sigan en redes sociales, que te sigan en Instagram, en Facebook, en tus plataformas digitales. Gente, aparezco en redes sociales como Hillary TV, excepto en Instagram, que aparezco como Hillary Music, ahí pueden encontrar todo mi contenido, y también ver acerca del mismo ritmo, que es un sencillo muy chévere, muy pop urbano, y no, feliz. Bueno, cuando vas a venir aquí a su placer, una presentación, no, cuando vas a ir, mejor dicho, una gira. Creo que eso lo tiene que saber el manager, yo todavía no sé, pero creo que más adelante, en agosto, voy a sacar un, próximamente también un sencillo, que también estamos planeando hacer, es un más urbano aún, también creo que es una colaboración, pero también vamos a estar viniendo para acá. Nunca había venido, pero es muy lindo. Sí, sí, te gustó Sucre. Sí, la verdad. También tienes corazón sabanero, porque me decías que full coseña. Yo quiero decir en Estados Unidos, pero me trajeron de tres meses, eso ya, ya, barranquillera. Ya barranquillera. Bueno, Hilary, entonces a mí me imagino que aprendiste a bailar súper bien en Barranquilla, porque te veo como súper activa en el video. Bueno, mira, yo empecé, yo empecé desde chiquita, con las artes, y de hecho yo pasé por actuación, pasé por baile y todo, pero realmente me quedé conectado, porque ahora mismo estoy en baile, en talima, pues tengo mis bailarinas. Sí intervengo, o sea, sí intervengo a veces, pero no es que... No, es que sea tu fuerte, tu fuerte es que... Pero ya me dejó de que bailar. Así es, Hilary. Bueno, ¿cuándo tenemos algo nuevo, Hilary? Después de este sencillo, ¿qué viene para Hilary? Te estoy comunicando que en agosto voy a sacar un nuevo... Ese nuevo sencillo, pero no, pero que tienes más proyectado, o sea, por ejemplo, vas a sacar un disco como tal, de pronto con otro artista, ¿no? Un álbum, pues el álbum yo creo que más adelante, ahora mismo estamos primero cosechando para recibir, el álbum no es un sueño, pero es un poco más adelante cuando ya hayamos trabajado un poquito, lo que se viene es música, música también más urbana, porque eso es mi estilo, pero gracias a Dios se vienen cosas increíbles, con artistas también súper, que no puedo decir la colaboración que voy a hacer, pero también va a ser con una artista súper... O sea, va a ser sorpresa. Sí, va a ser sorpresa. Pero esperemos que después nos des la exclusiva aquí en el programa. Claro que sí. Aquí vengo a mostrárselo, pero la canción está súper. Bueno, Hilary, ya sabemos que por temas de tiempo tú no pudiste estar más temprano y pues nosotros nos toca, infortunadamente, después de nuestro programa, pero antes yo quiero que nos despidas con un poquito de esa canción a capela para que tú la cantes y te vean los televidentes, además que es una niña, una mujer hermosa ya, que va a dar, yo creo que lo mejor en este y en todos los sencillos, así que yo sé que va a ser muy grande y que va a volver. Amén. Bueno, Hilary, por favor, ahí te dejo las camaradas para que te desvieran. Mil besos, mil abrazos y después nos vemos el video de Hilary para que la sigan en todas sus redes. lo que más será algún día será e intentemos saber si se da y si el destino quiere así será es bajito y eso pasará dime, bebé, ¿qué hago pa' que tú estés conmigo? Ay, ven, toma mi mano y escápate conmigo. Que tú sí se quieras.